Una casa muy especial que en sus muros se guardan importantes momentos de la historia de México. Aquí le decimos de cuál se trata. Una de las opciones para esta temporada vacacional es venir a conocer la casa donde vivió el generalísimo don José María Morelos y Pavón. Los invitamos a conocerla. La casa donde vivió don José María Morelos y Pavón fue construida en 1758. De acuerdo a los registros, en un principio el inmueble estuvo en manos del juzgado de Testamentarías, que la vendió a Anastasio Martínez en 1774. A su muerte, la heredó a su hijo Juan José Martínez, quien a su vez la vendió al cura Morelos en 1801, por la cantidad de 1839 pesos. Esta casa Morelos la tiene en 1801 y creo que esa es una de las cosas más importantes, que la casa en sí misma tiene la huella de este personaje. Cuando contra Morelos esta casa únicamente constaba de una planta. Morelos amplió la casa con un segundo piso destinado a su hermana Antonia. Cuando se incorporó a la lucha armada, la casa fue abandonada por sus familiares, quienes regresaron una vez concluida la guerra de independencia. Se dice que él tenía algún conocimiento como constructor, entonces la huella de la segunda planta es del propio Morelos. La casa fue habitada por los descendientes de Antonia Morelos, hasta que en 1910, su nieto Francisco Pérez la vendió a la Secretaría de Hacienda por 25 mil pesos, con la condición de que se le permitiera habitarla. En 1933 fue declarada Monumento Nacional y en 1939 se asignó su resguardo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que la habilitó como museo en memoria del siervo de la nación. Y ahora con la museografía, pues afortunadamente complementamos toda esta visión que puede llevarse el visitante, una visión muy íntegra, pues tanto de la casa que habitó Morelos, como pues ahora con la museografía, pues reflejar esa imagen del hombre y del héroe. La casa estuvo al cuidado de Concepción Pérez Morelos, última descendiente de la familia hasta su muerte en 1949. En 1985 fue restaurada. Allí también se resguarda el Archivo Histórico del Antiguo Obispado de Michoacán. Resguardamos uno de los archivos históricos más importantes del país, es el Archivo Histórico del Antiguo Obispado de Michoacán. En este periodo hacemos un receso, pero regularmente a lo largo del año recibimos la visita de investigadores de diversas partes del mundo y del país. El 22 de diciembre de 2009 concluyó una nueva remodelación con motivo del Bicentenario de la Independencia de México. Actualmente el museo cuenta con un acervo de cerca de 300 piezas históricas, novedosos recursos museográficos y un nuevo guión basado en los últimos avances de investigación historiográfica. En esta vieja casona podemos encontrar la huella del generalísimo don José María Morelos y Pavón. El Museo Casa de Morelos es un lugar muy importante para conocer y entender la historia del México insurgente y también del México independiente. Con imágenes de Arturo Cervantes, reporta Julián Cruz, SM Noticias.